En cada temporada de calor, los casos de deshidratación y enfermedades gastrointestinales son muy comunes entre los menores de edad. Por ello, la Cruz Roja local recomienda que los adultos se encuentren atentos en lo que consumen sus hijos. Una recomendación que emite la Cruz Roja Guanajuato es dotar de mucho líquido a los niños y niñas y cuidar que los alimentos que consuman no se encuentren en mal estado, sobre todo evitar que consuman alimentos en la vía pública. Por ello, personal médico y de urgencias, las 24 horas que atiende la Cruz Roja, se reportan listos para atender todas las enfermedades que se generan en esta temporada de calor. Con la época de calor vienen las deshidrataciones, otra vez un poquito los gastrointestinales, porque por ejemplo los niños compran el helado en la calle o los raspados famosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se usa. Definitivamente, en las épocas de calor se echa a perder, se ha que tener mucho cuidado con los alimentos. Ahorita inclusive, ya como buena noticia para nosotros y para la población, ya tenemos otra vez el cupo completo de médicos, que se nos habían separado por ahí dos médicos, otra vez tenemos ya las 24 horas del servicio médico. Entonces estamos preparados, estamos listos para lo que pasa en esta temporada. Sobre todo en niños, sobre todo lo que yo veo que llega mucho aquí son niños con problemas del estómago, con gastrointestinales, precisamente porque tú sabes que a todo el mundo se nos sinmigo. Y ahora se está desprezo, ya tenemos la Magazine Iván. que es muy importante el propioismo운� Dickens. Justicia. Respre Chiiroку si tienes que ir y comproите la mue dass riders, se las achieving con la ronda. La وت okada.